Jesús Cuellar fue en los últimos años uno de los boxeadores argentinos de más renombre, incluso ostentó una corona mundial de las 126 libras, pero no pudo defender con éxito esta corona y más bien está pensando en volver a pelear, pero en las 130 libras. Precisamente sobre su posible regreso, previsto por cierto para agosto-septiembre, sobre el cambio que hizo en su equipo de trabajo, ahora trabaja con Manuel Robles en lugar de con Freddy Roche, conversó Jesús el jinete Cuellar con nuestro enviado especial a Los Ángeles, Marcelino Castillo. Esto fue lo que nos dijo. En agosto-septiembre voy a estar peleando, puedo decir en Estados Unidos, no sé en dónde, pero sí, seguro que sí. No, no, lo que pasa es que hace mucho tiempo que estuve en esa categoría y bueno, con mi equipo decidí a pasarme de categoría porque quiero obtener otro título en otra categoría. No, estoy entrenando con Manuel Robles en La Roca y nada, estamos bien, trabajando hace dos meses y medio, estamos trabajando allá y trabajando duro para volver de vuelta. ¿En qué evento estarías regresando? Todavía no hay nada claro, rival. No, todavía no tengo nada concreto y vine acá a ver las peleas también que he peleado esta noche. Vía a todos, a mi grupo y a Bercher y creo que son grandes boxeadores que pueden enfrentarme con ellos, con los mejores en la división, por eso estoy buscando los mejores y bueno, ojalá se dé esa pelea. ¿Por qué el cambio de entrenador? No, solamente que Frey se movió para Filipina con Manny Pateado y bueno, pues no me pudo entrenar y bueno, pues entonces quedamos todo bien, que yo iba a buscar al entrenador y eso fue lo que pasó. Jesús Cuellar tiene claro que está listo para regresar en agosto o septiembre, aún no sabe con quién, pero sin duda está listo para pelear con los buenos hombres de la división de la 130 Libras, como lo hiciera en su momento cuando se desenvolvía en las 126 Libras.